es este accesorio seguramente ya lo conocía pero si no lo conocías no te hagas problema te voy a explicar para qué sirve pero además otras funcionalidades que van a hacer que esta combinación entre el portabrocas de un taladro y este accesorio te sirvan para muchísimas muchísimas funciones así que presta mucha atención que ahora te lo explico por lo general estamos acostumbrados a ver este tipo de portapuntas para atornillar para esa función justamente para poder colocar tornillos con este tipo de soporte o directamente quitar la punta y también colocarla acá en el encastre de un cuarto bien hasta ahí estamos bien perfecto bueno lo que hoy hoy te voy a enseñar es un montón de funcionalidades para este tipo de portapuntas que no sea solamente para portapuntas sino para hacer una infinidad de trabajo así que ahora te lo explico pero por las dudas te comento que también tenemos un vídeo anterior que está muy muy bueno que también te puede interesar si usas taladro roto martillo con un accesorio similar a este que va directo en el roto martillo si no lo viste bueno te lo recomiendo mucho mira te lo dejo por acá arriba por ahí eso por ahí perfecto bueno si bien hoy vamos a hablar de este accesorio principalmente nos vamos a centrar en los taladros que tienen este tipo de portabrocas es decir los portabrocas o mandriles que vienen con el sistema de ajuste de llave el clásico sistema de llave bien pero aclaro este tipo de accesorio lo podemos usar también los taladros que tienen mandriles de ajuste manual que son un poco más rápidos y también están bastante difundidos hoy en el mercado pero básicamente nos centramos en este ya se van a dar cuenta porque lo que sí les adelanto una cosa muy importante muchas veces dejamos de lado un taladro de los clásicos sobre todo los que son instaladores por la cuestión de que es un poco más lento el tema del ajuste del mandril bueno una serie de cosas no tienen control de velocidad etcétera pero pero hoy vamos a ver cómo podemos darle mayor funcionalidad a este tipo de taladros con este accesorio igualmente te comento al tener el encastre tipo hexagonal de un cuarto también nos permite utilizarlos en atornilladores que tienen este tipo de encastre sean atornilladores normales con control de torque como así también atornilladores para durlock o atornilladores de impacto está bien perfecto si se entendió seguimos adelante vamos a la pizarra en la mayoría de los trabajos nos encontramos con dos enemigos potenciables dos enemigos a batir el tiempo y el dinero cuando algunos de estos dos o los dos nos juegan en contra seguro que nuestro trabajo se complica mucho ahora cuando logramos que alguno de los dos o ambos trabajen a nuestro favor las cosas cambian pero por qué decimos esto bueno vamos a aplicarlo a este tipo de accesorio como un simple accesorio puede hacer que ganamos tiempo o que también ganemos dinero o el equivalente a ganar más dinero es ahorrar dinero si hasta ahí se entiende perfecto seguimos con la idea y bueno vamos ahora traducirlo en lo que es el uso de herramientas llegó el momento de explicar cómo voy a ahorrar tiempo y dinero con un accesorio colocado en un taladro primero número uno number one vamos a ver que por ejemplo un accesorio de este tipo que es de sistema automático permite cambios mucho más rápidos de accesorios en su punta a lo que sería colocar el accesorio directamente acá en el mandril porta brocas bien porque ya el hecho de aflojar ajustar nos hace perder bastante tiempo eso por un lado ya acá estamos ganando tiempo y cómo podemos ganar dinero o ahorrarlo en todo caso ahorrarlo bueno de la siguiente manera el desgaste que podemos llegar a tener en un accesorio de este estilo también se puede traducir en ganancia en cuanto a no dañar excesivamente nuestro mandril porta brocas bien el costo aproximado es de dos accesorios y medio aproximadamente a lo que cuesta un mandril y por qué decimos que se desgasta bueno como todo uso permanente el contacto con piezas metálicas más el ajuste la llave va a hacer que vaya sufriendo un desgaste normal paulatino a lo largo del tiempo así que de alguna forma vamos a ahorrar tiempo de trabajo pero también vamos a ahorrar dinero así que doblemente positivo vamos a ponerlo en práctica que les parece hacemos la prueba bueno ahí lo vemos bueno excelente antes que nada te pregunto te suscribiste al canal buenísimo pero pero si aún no lo hiciste mira es muy fácil acá abajo te suscribís y activas la campanita notificaciones así te avisa cuando subimos un vídeo de nuevo excelente muchas gracias con este tipo de accesorios podemos utilizar una gama muy amplia también de diferentes accesorios como en el caso por ejemplo de brocas para madera extensores largos para poder atornillar también brocas con zanco hexagonal de un cuarto del estilo como esta que es una broca tipo escalonada si no viste el vídeo este ya te lo voy a dejar por acá arriba eso por ahí ahí está excelente puedes mirarlo cuando quieras también puedes utilizar los vasos que tienen los zancos hexagonales otro tipo de brocas también con zancos hexagonales ya sea para metal o multiconstrucción y las famosas puntas tradicionales de atornillar como esta bien bueno vamos a ver qué tan rápido se cambian los diferentes accesorios es decir por ejemplo estoy trabajando en algún momento agujereando bien después de eso tengo que utilizar el taladro para colocar un tornillo en madera o varios tornillos termino de hacer eso quiero hacer un agujero en madera bien todo ese tipo de trabajo como lo podemos hacer ahorrando tiempo con este tipo de accesorios vamos a ver bueno no sé si tomaron el tiempo pero en ese lapso muy cortito cambiamos 1 2 3 4 5 6 accesorios 6 accesorios cambiados rápidamente sin ningún tipo de llave ni nada ahora mira mira bien vamos a sacar el extensor de puntas que tenemos acá y vamos a poner solamente un accesorio a ver cuánto demoramos y y y y bueno cerrando de cuenta ustedes saquen sus propias conclusiones de cuánto tiempo se ahorra utilizando este tipo de accesorios bien antes que nada les comento algo muy muy importante con respecto a este tipo de portabrocas o mandriles yo acá lo saqué e hice un ajuste simple y rápido pero no es la forma correcta de ajustarlo si querés ver en detalle cómo se utiliza este tipo de llave te voy a dejar el vídeo acá arriba si sos principiante te van a ir bárbaro y bueno si ya tenés experiencia a lo mejor refrescamos alguna idea que ya tenemos atención siempre es importante utilizar muy bien esta llave de ajuste tampoco a tirarla y a no querer ajustarlo de forma manual bien no es la forma correcta de hacerlo no es la forma correcta de hacerlo no es la forma correcta de hacerlo que ya tenemos la forma correcta de hacerlo y queption Déjame un like chiquito por ahí abajo. Eso, ahí está. Muchísimas gracias. Bueno, entonces pudimos ver como un simple accesorio nos permite ahorrar tiempo, también ahorrar dinero. Y además aprendimos hoy algo nuevo, buenísimo, que no solamente sirve para utilizar puntas, para atornillar, sino para un sinfín de aplicaciones de perforación que nos van a venir muy bien en el día a día, en el trabajo, en las instalaciones. Y va a ser muy beneficioso. Tenemos que ir acostumbrándonos a que cada vez más tenemos mayores exigencias en cuanto a tiempo, calidades, en versatilidad, agilizar los trabajos, bien y al mismo tiempo resguardar las herramientas. Así que considero que cada vez más este tipo de accesorios van a ser muy muy bien valorados. Déjame igualmente tu opinión ahí abajo. Déjame un comentario ahí con tu opinión a ver qué te parece. Y bueno, también vamos a resguardar nuestras herramientas, que no se rompan las herramientas o se rompan lo menos, lo menos posible. Atención, mucho cuidado con eso. Están cada día un poquito más caras, así que a tener en cuenta ese factor. Otro detalle importante, muy pero muy muy importante, la seguridad. Siempre utilizar las medidas de seguridad. Gafas protectoras en los ojos, bien. Protección auditiva, siempre que sea posible, aunque es un poco incómodo a veces, pero siempre que sea posible, hagámoslo. Después con el tiempo lo vamos a agradecer. También guantes y bueno, y todo lo que haga falta según el tipo de trabajo que hacemos. Si es trabajo en altura, con mucho más precaución. Tomar mayores medidas para no tener ningún accidente. Bueno, y para los que preguntaron vez pasada para qué es este accesorio, te voy a dejar un video por acá arriba. Ahí está, eso ahí. Tocás ahí en un ratito si querés, o termina este video, tocás ahí. Y te va a mandar al video de este accesorio que está muy muy bueno. Ahí te va a explicar todo para qué sirve. Muchísimas gracias por estar en este curso. La verdad que lo disfruto mucho. Excelente el apoyo de ustedes. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Así que si es así, pueden compartirlo también. Nos vemos seguramente en el próximo video, en un curso nuevo. Y espero que anden muy, pero muy, pero muy bien. Hasta el próximo video de Técnica X. Aplausos 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 Aplausos